Mi nombre es Alcira Nelly de Esther Chocobar y soy la coordinadora de la Tecnicatura Universitaria Forestal dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy y les doy la bienvenida a los estudios universitarios que vais a comenzar. El aprovechamiento de la madera y otros bienes y servicios que nos proveen los bosques proporcionan a la sociedad la supervivencia y el bienestar humano. Actualmente la provincia de Jujuy necesita reconvertir la capacidad productiva del sector forestal como lo fuera históricamente por las décadas del 70, no solamente desde el punto de vista fabril y minero sino también desde el punto de vista del crecimiento de la industria y la cadena de valor. Es por ello que la expansión académica San Pedro de la Facultad de Ciencias Agrarias propone a los jóvenes de la provincia la posibilidad de formarse en capacidades intermedias que los habilite para la conducción y ejecución del manejo sustentable de los ecosistemas forestales del NOA. La modalidad de estudio es presencial, sin embargo está respaldada a través del aula virtual bajo la plataforma Moodle que facilita el acceso a los distintos libros en cualquier momento. El perfil del egresado, esta carrera, está avalada por un equipo docente experto en diversas disciplinas forestales tales como la medición forestal, la silvicultura, ecología forestal, el aprovechamiento, las industrias forestales y la política y la legislación forestal entre otras. El objetivo de convertir a los jóvenes en egresados es desarrollarles las competencias profesionales específicas del sector tales como el manejo de plantaciones forestales, operaciones a campo para pequeñas y medianas empresas y espacios de capacitación en la foresto-industria. También, al final del estudio, se garantizan 200 horas de prácticas laborales en empresas líderes del sector. Incorporarte en el mercado laboral depende de tu esfuerzo. Te esperamos.